No se mueva No se mueva No, bendito, no, no No se mueva No tiene necesidad de hacer esto Dime todo lo que tiene Venga, dame eso Lléveselo todo Lléveselo todo Pero por favor no me haga nada Venga, dame celular Ahora dame su sombrero La peluca también, démela La peluca es china Ah, no, pero quédese conmigo entonces No se mueve, dígame Oiga, amigo Pero dígale que no me haga nada Dígale que no me haga nada Usted sí llevo todo lo que yo tenía Ya yo no tengo más nada Ay, Dios mío Ay, Señor Jesús Amigo, no me haga nada Mire, déjeme ir, por favor Déjeme ir Mire, yo le prometo Que yo no voy a decir nada Yo no voy a mirar para atrás Yo me voy a ir corriendo el pasito Pero déjeme ir, por favor Por favor, mire, déjeme ir Dígame algo Oiga, oiga ¿Qué le pasa? No ve que me están apuntando No, déjeme ir tranquilo ahí Es un maniquí, es un maniquí ¿Qué? No ve Ah, no No, pero yo no lo puedo creer Con un maniquí Con un bendito maniquí Dios mío Todas mis cosas Señor Ay, Dios Ay, Dios Ay, gracias Yo te voy a decir lo de la ventura que la compré Cuidadito, ahí no se muevan Ahí no miren para atrás Cuidadito, ahí no se muevan Ustedes me van a dar todo lo que ustedes tienen No, no, espérense Ustedes no nos hagan nada Por favor, vamos a hacer todo lo que usted diga Oye, si se mueve, rompe No nos hagan nada, por favor Llamen todo lo que tiene No mire para atrás No mire para atrás Por favor, no nos hagan nada Por favor Ay, Dios mío No, espérate, por favor No se muevan de ahí Es que no nos hagan nada Por favor, no le hagan nada a mi amiga Por favor Ay, no, ya no tengo nada Por favor Amiga, estete quieta Pero si ya me han quitado todo Yo no tengo nada ya, por favor No te muevan No te muevan Ay, amiga No te muevan No te muevan Ustedes tienen el pará Como jumpi ¿Está apuntando qué? Mira, usted está apuntando un maniquí Hombre, usted No No Por lo menos me dejaron el teléfono Mira No, y las cadenas Pero, marica Y todo lo que yo tenía ahí En el bulto Ay, no Y los atrac... ¿Quién entonces? No, no No, yo no No, yo no No, qué vergüenza Pero mucha Usted tranquilito Ahí, papá Y no se mueva Cuidado si mira para atrás No se mueva ¿Eh? Cuidadito, cuidadito Deme todo lo que tiene Deme todo lo que tiene Que le estoy apuntando Deme el celular La gorra Deme los lentes también Que son Gucci No, celular Deme el celular Yo no tengo celular No se mueve Y no mire para atrás Yo no lo tengo Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí No se mueva Y no mire para atrás Que le tenga Ay, Dios mío ¿Para qué salí yo De mi casa? Bro, yo no tengo Más nada Ya, dijal Ahí ese celular Ni mío Ya, bro Déjame tranquilo Yo no tengo Más nada Ayúdame 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 Gracias por ver el video.